Ecomundial te presenta Volgogrado. Fue fundada en 1589 con el nombre de Tsaritsyn, hasta que se la rebautizó como Stalingrado en homenaje a uno de los líderes de la Unión Soviética. Hasta 1961, cuando recibió su actual denominación por situarse en la confluencia de los ríos Volga y Tsaritsa. Es la octava ciudad de Rusia en cantidad de habitantes, alrededor de un millón y medio, con inviernos muy fríos, pero para la época del mundial tendrá temperaturas elevadas que pueden llegar hasta 35 grados. Esta ciudad del sur ruso es un importante centro industrial con producción de aluminio y acero, maquinarias, químicos y petróleo, y uno de los principales puertos fluviales de Rusia con grandes plantas hidroeléctricas. Fue protagonista de una de las batallas más sangrientas de la historia, la de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, contienda que duró seis meses contra las fuerzas del eje, las cuales fueron derrotadas con el saldo de dos millones de víctimas y el 90% de la ciudad destruida. Sobre estas ruinas se empezó a construir en 2014 el Volgo Grado Arena, el estadio con capacidad para 45.000 personas que albergará cuatro partidos de la primera ronda del torneo. Esco Mundial te presentó la sede Volgo Grado.